Hola invocadores, la versión 10.6 ya está aquí y con ella tenemos mejoras para algunos campeones que estaban un poco AFK como Kindred, Ekarim, Seraph y Veigar, mientras otros que veías hasta en la sopa recibirán sus merecidos debilitamientos. También tenemos ajustes con cara de rework para Wooko, que será despojado de sus vestimentas de asesino para regresar a su rol de luchador. Y por último, cambios a los emparejamientos de las colas clasificatorias que buscan traerles partidas más justas. En contenido nuevo, seres casi divinos que luchan desde hace eones por el orden y la entropía del universo llegarán a nuestro querido sistema solar en una nueva entrega de aspectos de la familia cósmica y estrella oscura que introducirán a dos nuevos aspectos legendarios que están... En eSports tenemos un nuevo episodio de Tácticas de la Greta y una novedad que seguramente a los fans de los eSports les encantará. Yo soy Eritra y les doy la bienvenida a un nuevo Actualizando. Comenzando la sección de mejoras, hablemos de dos jungleros que no aparecen tanto en la Greta a menos de que seas un maestro con ellos. Los Kindred son campeones que escalan de una manera increíble y se vuelven tiradores de temer, pero en el juego temprano la pasan muy mal en la jungla. Para ayudarlos con esto, se aumenta el daño de ataque base del campeón al mismo tiempo que su W y su definitiva curarán más. Ekerin puede limpiar la jungla de manera muy rápida, pero emboscar con él es algo difícil. Por eso, ahora su definitiva horroriza por más tiempo, permitiéndole infligir más daño a sus rivales. Moviéndonos a los soportes, Morgana y Soraka están siendo apacados por soportes tanque que tienen grandes cantidades de control de masas. Debido a esto, aumenta la velocidad de movimiento de Morgana y el escudo que otorga en el juego temprano para que pueda contrarrestar a soportes como Nautilus o Thresh. Por parte de Soraka, luego de las debilitaciones que se le hicieron cuando se popularizó en el carril superior, quedó muy débil como soporte. Ahora su Q cura más y otorga una mayor velocidad de movimiento. Si hablamos de magos del carril central que están juntando polvo, nos referimos a Serath y Veigar. Ya conocemos el daño que puede aportar Veigar durante el juego tardío. El problema que tiene es en el juego temprano, por lo que recibe una mejora al daño de ataque y armadura al igual que el daño base de su Q. Por parte de Serath, muchas veces no le alcanza el daño para aniquilar a sus rivales. Se aumentó el daño que hace su W justo en el centro de la circunferencia y el que realiza en cada impacto de la definitiva. Por último, nos toca hablar de dos campeones que tuvieron su época de gloria, pero ahora están debilitados. Para ayudar a Raize en los intercambios durante el juego temprano, se le aumentó el daño de su W y la tasa de crecimiento de regeneración de maná. A Urgot se le aumenta la duración de la rentización de su Q y el aturdimiento de su E para que pueda proveer más utilidad a su equipo. Hay algunos tiradores como Senna y Aphelios que están muy por encima del resto, principalmente debido a su kit de habilidades. Y Aphelios es la quinta versión consecutiva en la que hablamos de él y aún así todavía sigue muy fuerte. Vamos directo al grano. Ahora, la pistola guadaña le otorga menos robo de vida, el lanzallamas realiza menos daño a los súbitos y el chakra realiza menos daño a los golpes básicos. Senna, por otro lado, se beneficia demasiado de las estadísticas que le dan las almas, haciendo de ella un campeón de temer hasta de soporte. Ahora, cada acumulación de alma le otorga menos daño de ataque y además, su pasiva de alma debilitada tiene un mayor enfriamiento. Las últimas debilitaciones de esta versión son para Garen y Darius. Hablando de Garen, cuando se arma con un enfoque principalmente de daño, no pierde atributos como tanque, logrando asesinar a sus rivales con bajo riesgo de morir. Por eso, se reduce la tasa de crecimiento de resistencia mágica y el daño por golpe crítico que llegará a suceder durante cada giro de su E. En cuanto a Darius, está saliendo demasiado bien parado de enfrentamientos contra rivales cuerpo a cuerpo. Para incrementar el riesgo, su W ahora realiza menos daño a la vez de costar más maná. Y su E se le aumenta el costo de maná a niveles bajos y se reduce a niveles altos. En la sección de ajustes tenemos un mini rework para Guko. A diferencia de la antigua versión, en la que cumplía un rol más de asesino, ahora será más un luchador. Las resistencias base que ahora tienen son menores, pero a medida que transcurre más tiempo en una pelea, dichas resistencias irán aumentando, haciéndole un campeón difícil de matar y con una gran regeneración de vida que lo ayudará a resistir en la refriega. Pero si hablamos de cambios importantes, ahora su W le otorga un desplazamiento que no puede atravesar paredes y el clon que aparece no se queda quieto sin hacer nada, sino que copiará las habilidades que el campeón haga incluyendo su definitiva. Sí, lo escucharon bien. El clon de Wukong también podrá infligir daño y levantar a rivales con su definitiva. Y hablando de ciclón, Wukong puede reactivar esta habilidad para levantar por segunda vez a sus rivales y así ayudar aún más a su equipo para alcanzarlos. Pero esto no acaba aquí. Cada golpe de la definitiva le otorga una acumulación de conquistador, por lo que se volverá un campeón de temer en cualquier duelo. Como armado, le irán mejor objetos de daño y durabilidad, como la cuchilla negra, cuantelete de esterac y ángel guardián. Con estos objetos, intenta que las peleas duren el mayor tiempo posible para poder cargar conquistador y destrozar así a tus enemigos. Por último, y para continuar la tendencia a versiones anteriores, continuaremos ampliando la sección de campeones para llevar a la jungla. La pasiva de Varane, la W de Morgana y la Q de Shen realizan más daño a monstruos neutrales. Por parte de Yorick, ahora obtiene tumbas al matar monstruos grandes. Y el cambio más importante de todos es para Timo. Así es, invocadores. Timo jungla ahora dejará de ser una selección troll para volverse una opción viable. La ceguera que provoca su Q ahora dura el doble en monstruos de la jungla y el veneno de su E inflige más daño. A veces, tenemos cambios que no están destinados a cómo se juega en la greta del invocador, como los cambios a las filas clasificatorias de esta ocasión. Sabemos que un gran problema a la hora de entrar a las filas de clasificatorias se da cuando en tu equipo hay varios compañeros que no pueden seleccionar su rol principal. Ya todos conocemos los desastres que pasan cuando a un mentirador le toca ir jungla. Lamentablemente, la opción de comodín no se puede quitar, ya que quitarla haría que el tiempo de emparejamiento aumente demasiado. Como solución temporal para atacar este problema mientras se trabaja en una mejora permanente para la cola de clasificatorias, ahora todas las partidas emparejadas en clasificatorias comenzarán solo si existe el mismo número de personas que hayan ingresado en posición de comodín para ambos equipos. Con esto, se busca que las partidas sean más parejas y que el hecho de que una persona sea comodín no decide el destino de la misma. La vasta oscuridad del espacio es el escenario de una lucha milenaria. Monstruosidades misteriosas bajo el control de la estrella oscura acechan hermosas criaturas cósmicas nacidas de un amor sublime. Como la mano derecha de la reina cósmica Ash, Lux Cósmica tiene la tarea de entretejer constelaciones celestiales trayendo orden al universo. Todos los ataques de Lux Cósmica reflejan este ardo trabajo. Sus autoataques dejan una estela de constelaciones en su camino. Mientras que su W muestra con detalle el acto de creación en el que dos estrellas gravitan entre sí hasta unirse en una explosión que libera nuevos sistemas y constelaciones a su alrededor. Cuando la estrella oscura comenzó a corromper a los miembros de la corte cósmica, Lux dio un paso adelante para confrontar a Tresh. Pero no escapó inlesa de este conflicto y ahora guarda un terrible secreto del que podemos ser testigos en su animación de regreso a base. Un fragmento de oscuridad que vive en su interior le susurra temibles secretos que buscan enloquecerla. Dándole espalda a la corte cósmica, Lux Oscuridad Cósmica aprendió a abrazar la malicia que lleva en su interior. Atendiendo al llamado de la estrella oscura. Ahora conoce su verdadero destino y no descansará hasta silenciar el ruido ensordecedor de la creación para ejercer su derecho al poseer la estrella oscura y gobernar como la reina de la corte oscura. A diferencia de su aspecto alternativo, la definitiva de Lux Oscuridad Cósmica muestra la destrucción de un sistema planetario. Mientras que en su animación de baile imita un conocido juego rítmico de realidad virtual en el que atraviesa escenas de planetas con espadas hechas de materia oscura. A medida que la estrella oscura consume todo su camino, nacen nuevos agentes de corrupción. Salvajes o elegantes, estas formas retorcidas emergen de la singularidad, con ambición de continuar alimentando al abismo negro e inescapable. Conozcamos a los nuevos miembros de la corte oscura. Malphite estrella oscura representa los restos de un exuberante y gigantesco exoplaneta al que la estrella oscura consumió y reformó para darle una conciencia retorcida. Durante la embestida de su definitiva, Malphite se arroja violentamente como un asteroide ardiente hacia sus oponentes. Cuando está en combate, el armazón de la pasiva de Malphite pierde algunas partes cuando su escudo colapsa, dejando expuesto el horizonte de sucesos en su interior. Este horizonte de sucesos cumple una parte importante en su misión como corruptor. Tal como demuestra su animación de regreso a base, su tarea es atraer a todo cuerpo celeste que se encuentra en su camino hacia el inexorable olvido y desesperación de su núcleo. Si Malphite estrella oscura era un agente corruptor neonato, su edición prestigiosa nos muestra el estado supremo de su tarea destructiva. En este aspecto, su estructura asciende en poder y adopta tonos blancos y dorados, mientras que su horizonte de sucesos parecería estar en pleno proceso de absorción de un sol. De esta manera, la energía de su núcleo cambia para tener colores anaranjados y asemejarse a un eclipse. Los efectos de esta edición también cambian. Al activar su W, aparecen garras en sus brazos rodeadas de nebulosas y con cada ataque y habilidad, Malphite emite ondas doradas que liberan polvo cósmico al impacto. A medida que la estrella oscura avanzaba por el espacio, atravesó un sistema planetario que orbitaba una estrella supergigante. Luego de consumir toda la vida y la luz de dicho sistema, la estrella oscura convirtió al supergigante en un agente corruptor. Así fue que nació Serat estrella oscura, un ser maligno y lleno de ira que busca aniquilarlo todo. Serat es un ser de energía pura que canaliza el poder de la entropía para hacerlo estallar en la cara de sus enemigos. Con su definitiva, acude a su núcleo para arrojar pedazos de materia negra hacia sus enemigos, dejando cráteres en el suelo que rasgan el pelo de la realidad y dejan entrever la vacuidad del universo. En su animación de regreso a base, restaura su poder invocando a una esfera de la misma energía de la que está formada la estrella negra. Mordekaiser Estrella Oscura alguna vez fue parte de la corte cósmica. Sin embargo, desapareció del espacio conocido durante eones, hasta ahora. Renacido de una destrucción desconocida, Mordekaiser parece tener la misión de consumir la luz de las estrellas que una vez ayudó a crear. Lo más característico de este aspecto es su arma. Su icónico mazo demuestra todo su poder durante su regreso a base, en el que Mordekaiser toma su propio núcleo abismal, lo arroja al suelo y ejecuta sin piedad a un planeta aplastándolo con todo el poder gravitacional del agujero negro en el extremo del mazo. Para sumarle terror a la desesperación, Suez rasga el suelo para mostrar la negrura del caos debajo, mientras que una guerra espectral se materializa para atraer enemigos hacia su perdición. Dejando constelaciones de estrellas incineradas en su camino. Por último, su definitiva lleva a su oponente a una plataforma flotante en un plano extradimensional caótico, donde las antorchas de la grieta del invocador se vuelven pequeños agujeros negros. En el centro, un vórtice de negrura conocido como la estrella oscura amenaza con engullir toda la vida. ¿Alguna vez se preguntaron qué tipo de personajes se creerían los campeones en un juego de rol? Bueno, preparen sus dados de 20 caras, sus figuras de plástico y hojas de personaje, porque está a punto de empezar una crónica de aventuras en la grieta. Les presentamos a los nuevos personajes que participarán en nuestra campaña, empezando por Talon del Bosque Negro. Hermano juramentado de Twitch zancas mudas, Talon se creó un hermoso y extraordinario pícaro asesino medio elfo, cuyo trasfondo asegura que se ganó una reputación como un héroe infame con un trágico pasado que ahora busca salvar al mundo. Ajá, claro que sí, Talon. Talon vistió a su personaje con armadura de cuero y una gabardina oscura muy cool, que es doblemente cool cuando salta sobre las paredes. Y lo armó con una taca de Mitrilo. El máster aún no se la probó, que a simple vista sabemos que le dará unos injustos modificadores a sus tiradas de ataque portivo. A pesar de su aspecto adorable, el pícaro con ballesta llamado Twitch zancas mudas es el típico personaje que nadie querría en una mesa de rol. Discute por cada regla con el máster, intenta envenenar a todos los personajes con los que se cruza y hasta le roba el botín a sus compañeros. ¿No me creen? Miren la animación de su regreso a base. ¡Saca el arma de Talon y la de Tariq de su bolsa! Si alguien tenía que hacerse cargo de las decisiones de sus compañeros de grupo, ese era Tariq. El clérigo de combate Tariq, Paladín Radiante, está listo para tanquear y curar a sus compañeros, que se centraba solo en infligir daño. Tariq creó a su personaje bien rubio y para rematarla lo vistió de amarillo con unas gigantescas gemas en sus sombreras que llevan aún más gemas y que al utilizar sus habilidades de curación o su definitiva se dividen en múltiples colores y lo iluminan todo. Y si te preguntas qué mirar cuando no hay transmisión de eSports, una de nuestras series favoritas que puedes ver de la LLA es Tácticas de la Greta. En el último episodio de la serie verás técnicas para romear de manera eficiente por el mapa de la mano del carrilero central coreano Frozen y asegúrense de que das hasta el final del capítulo porque podrán aprender formas para evitar rotaciones molestas por parte de campeones como Talon, Taliyah, Aurelion Sol o Kiyana. Por último, y tal vez lo más importante de esta semana en eSports, hay una novedad que seguro les interesará. Cody de Azules es uno de los jugadores que más ha llamado la atención recientemente por sus capacidades y sus mecánicas. Es mucho más que un jugador. Se estrenará una nueva serie documental llamada AFK que les permitirá conocer todo acerca de la persona detrás del jugador, su historia, personalidad y en este primer episodio tendrán una mirada sobre cada detalle de cómo es Cody cuando está lejos del teclado. ¡No se la pierdan! Y así, un nuevo Actualizando llega a su fin. Esperemos que sus campeones favoritos hayan sido bufeados en esta versión y si eres main Wukong, deja tu comentario debajo contándonos qué te parecieron sus cambios o si eres junglero, si has podido aprovechar la edición de nuevos campeones a la jungla. Leeremos con especial atención los comentarios que hablen sobre sus enfrentamientos contra Teemo Jungla. Les mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. Actualizando.